Buen día, estamos en el hall del hospital con autoridades del hospital, las autoridades sanitarias, estamos con la directora de políticas sanitarias, está Luz y por supuesto está gente de Bagre. Para nosotros no solamente en el sentido que venimos trabajando, que son espacios amigables, en este caso es un área de lactancia que se va a abrir en el hospital, sino también destacar una gestión que podemos llevar adelante, una co-gestión, como tantas otras que hemos hecho, por ejemplo la Escuela de Música Municipal con el Grupo Bagley. Así que yo sí mucho más que ahondar eso, me parece que estas cosas que podemos lograr en el hospital o fuera del hospital, pero entre autoridades sanitarias, autoridades municipales y trabajando fuertemente con los privados, sale un poco de lo que somos de nuestra perspectiva como municipio y tenemos una perspectiva donde el privado tiene un lugar importante en nuestra sociedad y la producción. Así que no mucho más que eso, pero sí me gustaría que cuenten de qué se trata este espacio de lactancia que está bien interesante, ¿no? Bueno, estamos acá como decía Camilo, con la gente de Bagley, con quienes nos juntamos durante el verano porque ellos tienen un espacio amigo de la lactancia en su planta, que es algo muy innovador y como la idea en relación a tu pregunta Cristina, es replicar esto en todos los espacios donde se pueda replicar y mostrando que no es tan difícil ni tan complejo, empezamos por el hospital que es un lugar central para que tenga este espacio, teniendo en cuenta que se viene trabajando con todo lo que tiene que ver con el parto respetado, con el cuidado de la persona gestante, con el derecho de la persona que está lactando, ¿no? Pero bueno, me gustaría que Luz, que es la especialista en este tema, pueda explicar un poco más de qué se trata el espacio amigo de la lactancia, que es una cosita más que estamos agregando a todo un movimiento que se viene haciendo en el área de salud para mejorar la atención y que no solo las personas que están internadas o que tienen a sus bebés internados, sino también los trabajadores del hospital puedan utilizar este espacio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy contentos todo el equipo de poder inaugurar este espacio en el que estuvimos trabajando junto a Bagley desde hace un par de meses, como bien decía Sofi, es una de las líneas de trabajo que tenemos desde el municipio garantizar los derechos que tienen que ver con las personas que gestan, que lactan, así que bueno, en este momento garantizar el derecho a la lactancia, terminando este mes de la lactancia, agosto, en el que estuvimos con varias actividades que ustedes estuvieron participando también, así que bueno, contentos por eso. El espacio va a estar en el ala 2, como decíamos, va a estar disponible para los trabajadores, las trabajadoras del hospital y para las personas que circunstancialmente estén en el hospital por alguna causa. Sabemos que hay un marco legal muy importante con respecto a la lactancia, tanto de la ley de contrato de trabajo como los derechos del niño y dentro de la ley de los mil días más reciente también hay un apartado muy importante que tiene que ver con la continuidad de cuidados. La lactancia, cuando hay estudios y las últimas investigaciones nos dicen que hay un porcentaje muy alto de abandono de lactancia cuando aparece la vuelta al trabajo o la vuelta a las actividades educativas de las personas. Y es muy difícil sostener las lactancias con las actividades habituales. Así que bueno, en el marco de acompañar esto, también desde el municipio tenemos los kits de lactancia que sabemos que es a veces difícil el acceso para las personas porque es un material que es caro, que son los sacaleches con sus bolsas recolectoras y con un bolso para trasladar este tejido vivo que es la leche. Así que bueno, para las personas que no tengan acceso por alguna razón, también desde la Secretaría de Salud y desde la Dirección de Atención Primaria se van a estar prestando estos kits, los estuvimos promocionando durante este mes de la lactancia se prestan durante 3 meses, que es la lactancia exclusiva que les decimos durante los primeros 6 meses. Se estima que los primeros meses las personas están por ahí de licencia y después cuando reanudan sus actividades laborales y educativas necesitan de este suministro. Así que bueno, está disponible, se pueden prestar, después se devuelve, se hace un seguimiento. Así que bueno, tenemos disponible información en los folletos que creo que los tienen para comunicarse tanto con la Oficina de Atención Primaria, también este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con la Dirección de Políticas de Género, con Meleno Yamburu, que por una cuestión de agenda no puede estar hoy. Pero bueno, lo venimos trabajando en conjunto, defendiendo el derecho de las mujeres y también de los niños, por supuesto. Bueno, buen día, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto acompañar este momento. Bueno, como decían los chicos, es un lactario. Nosotros en la planta desde el año 2017 que lo tenemos, como parte del plan de sustentabilidad del Grupo Arcor, tenemos a acompañar a la mujer en el periodo de lactancia. Así que bueno, iniciamos eso para que tengan un espacio disponible para poder obtener la leche para sus hijos y bueno, que estén tranquilas y que puedan hacerlo de una manera cuando quieran, en un lugar preparado para tal fin. Bueno, pudimos compartir la idea con la municipalidad y hoy estamos acá simplemente acompañando el proyecto con la idea. Así que es un gusto estar acá y bueno, y habiendo dado el puntapié inicial para que muchas otras instituciones se suman a esto que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, también un gusto, digamos, estar presente en esta inauguración. Me parece un lugar sumamente importante, digamos, este puntapié que se está dando con esta coparticipación de Bagley que realmente, como decía Luz, hay muchas veces mucha falta, digamos, de continuidad de lactancia cuando las mamás comienzan a trabajar y la verdad que me parece un lugar sumamente importante que tengan un lugar seguro y privado donde poder o amamantar a su bebé o extraerse leche para poder llevar a su hogar y continuar con esta lactancia porque, sinceramente, es muy importante, digamos, la continuidad de la lactancia, por lo menos, siempre decimos dos años o más y se está viendo como mucha falta de continuidad por ese motivo. Entonces, me parece que tener un espacio en los lugares de trabajo, esto afianza, digamos, más la lactancia y no solamente la lactancia presencial, digamos, con el bebé, sino a veces esta otra forma que es el poder sacarse y extraerse y poder llevar a su casa, digamos, el producto de lactancia. Así que me parece sumamente importante. Ojalá que se pueda replicar en distintas áreas y en distintas empresas y en distintos lugares de la comunidad porque así se puede ampliar, digamos, esta idea que surgió desde este momento. Invitar a todos los que se acercaron hoy, que la verdad que hay mamás, está la presidenta y el equipo del Observatorio de Violencias de Género, hay distintas personas interesadas en este espacio, así que, bueno, ahora es un área de trabajo, así que cuando estén dadas las condiciones para hacerlo, los invito a que subamos, lo conozcamos y cortemos la cinta.